Las alteraciones psicológicas en pacientes recuperados de COVID pueden ser muy variables. Cuando evidenciamos que nuestro familiar está presentando insomnio, llanto fácil, temor a quedarse dormido, palpitaciones en el corazón, pérdidas de placer por actividades que anteriormente le agradaban y ahora no, podemos decir que se encuentran activos síntomas asociados al estrés, la ansiedad o a la depresión, por lo cual debemos pedir ayuda profesional para darle manejo. Lo importante es no dejarlo solo y activar siempre su red de apoyo familiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!